¡Suscríbete al canal! Para revisar qué noticias se marcarán esta jornada en el ámbito legislativo. Como siempre, queremos saber qué nos prepara el tiempo según la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora hay 13 grados, se espera una máxima de 19 y muy temprano hubo una mínima muy helada de 9 grados en gran parte de la región de Valparaíso. También estamos muy atentos a las redes sociales, a la agenda noticiosa, a los portales informativos de que se habla actualmente, bueno, de los sismos, específicamente el que ocurrió ayer en la región de Valparaíso. Hasta este momento hay 134 réplicas de lo que fue este sismo 6,9 que se registró en la jornada de ayer en el Gran Valparaíso. Sismología ya ha detectado varias réplicas, la última fue a las 9,47 minutos de esta mañana y fue de 3,0 grados Richter. Así que muy atentos las autoridades a las medidas que se toman, precautorias sobre lo que serán estos sismos. Hubo una importante reunión también en el Palacio de la Moneda. La Presidenta Michelle Bachelet se reunió con las autoridades correspondientes, con la UNEMI, para poder recabar información de lo que está sucediendo a esta hora en lo que es la zona central y los sismos que se han registrado. En otras materias también revisamos algunas pautas legislativas durante esta jornada en el Salón de Presidentes en el Ex Congreso Nacional en Santiago. Hay una importante cita, específicamente a las 17.30 horas y hasta las 19.30 se va a desarrollar el encuentro del Grupo Interparlamentario Chileno Sirio. Así que muy atentos estaremos también a lo que será esta pauta, eso sí, en el Ex Congreso Nacional en Santiago. Vamos de lleno a informaciones legislativas porque se está discutiendo en el Congreso un importante proyecto que viene a apuntar a mayor infraestructura en lo que son las carreteras de nuestro país. Específicamente este proyecto que crea un Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima, una iniciativa que está siendo ampliamente discutida en la Comisión de Hacienda. Y a la próxima semana se espera que puedan haber más novedades. Por ejemplo, el Director de Presupuestos, Sergio Granados, está citado a esta instancia legislativa la próxima semana. De modo de conocer detalles de cómo va a funcionar el mecanismo de lo que es este fondo y también de poder utilizar estos recursos en lo que es, por ejemplo, los peajes futuros de nuestro país en favor del fortalecimiento también de la infraestructura pública, que esos recursos vayan destinados a más construcciones, por ejemplo, carreteras en nuestro país y mucho más. Así que estaremos ampliando lo que es este proyecto de ley y qué novedades se viene para la próxima semana. También hay diversas reacciones al senador Guido Girardi en cuanto a lo que es una situación que para él cataloga como ilegal, que tiene que ver con el contenido de los vertederos ilegales. Específicamente el senador denunció una supuesta ilegalidad en cuanto a carabineros de botar basura en lo que fue una quebrada en Viña del Mar, específicamente ubicada a lo que es al costado del grupo de la formación policial, esto en el sector alto de la Ciudad Jardín. Aunque la denuncia está siendo plenamente investigada, el senador ha dicho que esto abrió el debate de lo que es los vertederos ilegales, si están controlados o no. Recordemos que estos vertederos incluso están siendo arduamente analizados o porque generan potencialmente incendios forestales en gran parte de la región de Valparaíso, sobre todo en lo que es la parte alta de la Ciudad Puerto. Así que se está analizando esta situación, lo que pasó con carabineros en Viña del Mar, y el senador Guido Girardi ya está analizando lo que es la lista policial. Avancemos también rápidamente a otras materias. Usted sabe que 1,3 millones de personas mueren al año en accidentes de tránsito. Bueno, 49% de ellas son ciclistas, también personas que andan en motocicletas y peatones. Bueno, también se habla de los ciclistas y los automóviles. Bueno, hay un proyecto de ley que se está analizando y que está siendo debatido en lo que es el Congreso Nacional, específicamente el Senado, y en la Comisión de Transportes. Tiene que ver con la convivencia vial. Y como vemos ya en pantalla, ¿en qué contempla los objetivos principales de esta iniciativa? Bueno, que los ciclistas, peatones y también automovilistas tendrán nuevas reglas de convivencia. Es decir, ya usted no va a tener problemas con un ciclista si lo ve en la vereda, y ni tampoco los automovilistas con los ciclistas, ni viceversa. Por eso se pretende regular. Los ciclistas no podrán transitar por las aceras. Es lo que contempla este proyecto de ley y también va a haber una velocidad que contempla este proyecto. Se propone disminuir a 50 kilómetros la velocidad máxima urbana. Es decir, si usted anda en bicicleta tendrá que tener esa velocidad, igual que si anda en vehículo, para tener una mejor convivencia. Y también se habla de la construcción, por ejemplo, de ciclovías en las ciudades más potenciales de vehículos. Así que un proyecto de ley que, recordemos, estaremos profundizando en nuestra edición central especial de Senado Noticias, de que contempla esta iniciativa. Y también hay multas, así que estaremos profundizando este proyecto de ley. Como siempre, si quieren saber más del trabajo legislativo hasta ahora de la mañana, cuando son las 10 con 10 minutos, vaya a nuestras redes sociales. Si quedó con hoy alguna duda o quiere saber más sobre el trabajo de nuestros legisladores. senado.cl, nuestra página oficial sobre notas del Departamento de Prensa del Senado, sobre el trabajo de nuestros senadores y senadoras. tv.senado.cl, la página de nuestro canal. Usted puede saber más sobre lo que es nuestra programación. Por ejemplo, dudas legislativas al mes que ya vemos en pantalla. Y recuerde, estamos en Twitter, senado-chile. bajo-chile y también en Instagram, senado-chile, nuestras redes sociales para que esté en contacto con nosotros. Soy Bechave Fuentes, les agradezco que se haya informado con nosotros cuando ya son las 10 con 11 minutos. Hasta aquí con las informaciones, quédense en la grata compañía de nuestro canal. Gracias. Gracias. Gracias.